Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy, muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando lloran, las colondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Yo soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Yo soy de aquí ni soy de aquí ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. ¡Adiós! Gracias por ver el video.